Javier, bueno, en esa emoción uno habla un poco con el corazón y hay cosas que a lo mejor... Pero nunca lo hago para pelear o para herir a otra persona. Simplemente, como hombre de fútbol muy pasional, como me considero, creo que se puede seguir mejorando este fútbol. Y creo que siempre es bueno, que no suene feo, pero siempre es bueno que los equipos grandes, la U, Cristal, Alianza, Melgar, peleen los lugares importantes, porque eso va a hacer crecer el fútbol peruano. Y puede haber más justicia en torno, en usar mejor las herramientas del VAR, en mejorar las canchas, mejorar la infraestructura, en esas cosas. Me parece que no han sido justos en algunas cosas, pero no uno específico. En algún momento uno, en algún otro, y es fútbol. Y además, fueron 34 partidos, perdieron solamente 3. Creo que no hay forma de discutir el campeonato. Pero sí, se discutía, se estaba discutiendo. Y los entiendo, está bien, porque todos vivimos de esta industria hermosa que es el fútbol. Y en esta industria, muchas veces tenemos que buscar las conveniencias. Y está bien, y eso es normal. Eso es normal, pero desde este momento me gusta expresarme. Y puedo estar equivocado. Y a lo mejor después cuando vea todas las notas voy a decir, esto que dije no estuvo bien. Porque también tengo autocrítica, ¿no? ¡Oh, Estefa! Muchas gracias. Por el campeonato, ¿qué siente en este momento? Ya un poco con las vibraciones más bajas, pero también muy feliz por lo que ha logrado. No, que siento mucha felicidad porque era un año muy difícil. Porque por más que le queremos bajar el decibel del centenario, el centenario, y todos los comunicadores, toda la hinchada, todas las redes sociales, era una obligación. Y no es tan fácil saber competir y ganar así. Porque estos chicos vienen haciendo las cosas bien, ya han ganado los últimos tres torneos cortos, ¿cierto? Vienen los últimos dos campeonatos nacionales. Y parecería que fuera fácil y no es fácil. Es difícil y tenía adversidades y los equipos van creciendo. Los equipos de la altura cada vez están más peligrosos. Y seguramente los equipos del Cusco, con los entrenadores que tienen, van a seguir mejorando. Van a competir mejor y se va a armar más difícil. Pero eso lo va a ayudar a crecer al fútbol peruano. A mí, yo me pregunto qué siento hoy. Felicidad, agradecer a Dios por sobre todas las cosas, porque siempre me ha guiado. Y yo soy un... La gloria, la honra para él. Y decirle, recomendarle a la gente eso. Y después agradecer a todos mis jugadores, agradecer a mi comando técnico, a toda la gente del club. A mi esposo, obviamente. A mis hijas, a mi hijo con su familia, porque ahora ya soy abuelo. Así que, a mi hermano Carlo, que me dio una mano enorme. Porque hay cosas que solo se sabe a través de haber trabajado en el fútbol peruano. De mi hermano Diego, de su familia, de mi vieja. Nada, muy feliz, muy contento. Nos sacamos una mochila, Estefan, de ser campeón este año. Porque si no éramos campeones, realmente iba a ser durísimo. Para el club, para el hincha. Pero la U, Cristal, Alianza, creo que Medgar y algunos más, tienen que pelear los campeonatos todos los años. Esa tiene que ser la consigna. Y eso nos va a ayudar a mejorar el fútbol peruano. Bien, una vez más, la palabra del profesor Fabián Bustos, a quien nuevamente...